quieres ver todo toda la pantalla no es que claro es horizontal mi pantalla luego en youtube hoy estoy haciendo una cosa diferente y es que estoy grabando todo el ancho para que luego en youtube podáis ver toda la pantalla completa sin sin problemas pero aquí está complicado si me voy hacia atrás lo verás tan tan pequeño que no verás nada bueno aquí hay una bola del señor calo vamos a copiarla y traerlos la aquí vamos a mirar de qué tamaño es porque está claro que esto no es un píxel son 16 eso quiere decir que lo tengo que reducir a 6.25 muy bien esto bueno yo he dicho que es una bola pero empiezo a sospechar que se supone que es la luna no sé si estás ahí calo si estás ahí pronunciate primero voy a quitar las estrellas para que no me molesten entonces yo estoy usando el photoshop pero lo uso para hacer las revisiones porque voy mucho más rápido pero si quieres hacer pixelar yo te recomiendo que uses el pixel estudio vale pues vamos a hacer esta revisión qué pongamos que es una bola porque aquí el tema complejo que hay aquí es el del chile en el degradado o el sombrado de la luz entonces si la luz viene de aquí en esta dirección y esto es una esfera depende de la de cómo de pulida sea y refleje la luz el gradiente se comporta de una manera de otra voy a guardar aquí el color digamos lo que sería la paleta todos los colores para luego poderlos ir eligiendo vale tenemos un 2 3 4 5 tenemos 5 por un lado tenemos el color base el color base vendría a ser el color del objeto en sí cuando no no le afecta la luz de ningún tipo sería como con luz neutra si algo es azul pues es azul y ya está luego cuando que sería el del medio luego cuando hay sombra pues entonces es cuando empezamos a oscurecer dependiendo de cómo como sea el punto de luz la sosa si es una esfera está claro que la sombra no la puedes hacer con una línea recta tienes que seguir la curva la curva de la esfera y aquí vamos a poner un segundo que esto vendría a ser lo que hace que la luna lo que pasa aquí la luz viene de delante entonces si la luz viene de detrás esta forma curva se invierte por lo que en vez de ser así lo que tendrías es una forma así si os fijáis en la luna veréis que pasa de de la primera versión que he hecho a esta segunda según va girando ok aquí la luz viene de atrás vamos a dejar con la luz de atrás que queda más emotivo entonces ahora aquí al perímetro le ponemos otra luz que esto es lo que le llamamos el rim light que es la luz que se cuela por detrás y te dibuja el perímetro vamos a ajustar un poquito la curva queda un poco más suave y ahora con los colores de luz haríamos aquí la parte que falta que sería un trocito muy pequeño donde le da la luz en este caso estos dos primeros colores se parecen tantos que en realidad serían un poco redundantes pero bueno así que más o menos vendría a ser una cosa así luego sobre esto es donde ya podías empezar a digamos a hacer la la textura que en este caso si son cráteres pues empiezas a hacer una esfera entonces aquí la gracia es que esta textura pase a través de los diferentes niveles de luz por ejemplo si aquí hay una esfera la voy a hacer roja pongamos que tú aquí querías hacer una esfera pero claro hay un trozo en cada nivel de luz entonces ¿qué hacemos? este trocito de aquí lo hacemos con el color claro que es este y este de aquí con el color siguiente que es claro que es este entonces ya tienes el efecto de la esfera que va a través de las formas de la luz bueno y aquí pues podemos seguir haciendo manchitas al igual que aquí aclara también se pueden hacer al revés que oscurezcan como esta que estoy haciendo aquí veis esta de aquí en vez de ser más clara es más oscura el blanco de alrededor yo la verdad es que no lo pondría tendría que ser una luz súper súper fuerte y eso haría que se viera casi negro por dentro vale más o menos está bien y las estrellas en este caso serían bueno o yo las haría muy muy sutiles más tipo así puede ver alguna un pelín más brillante no sé qué ha pasado cuando no se me ha guardado así incluso con una diferencia de color vendría a ser algo así así que bueno se me ve no se me ve bueno este es el original y esta es la revisión vamos a poner aquí luna voy a entender una vez vale y va a dar el dolor de cabeza bueno tampoco es que sea interesante yo no hombre siempre mola más si me veis la cara pero la gracia es lo que hay en la pantalla vale el logo de parque jurásico hombre así a primera vista está muy bien muy muy bien a ver a qué tamaño es a cuatro no venga perfecto a cuatro es veinticinco por ciento está súper bien la curva está perfecta así que la verdad y está hecho con cuatro colores no veo negro, amarillo, rojo y blanco pues este quien lo ha hecho aquí pavlovich ¿estás aquí pavlovich? dime un poco a ver qué es lo que porque sinceramente no veo que te pueda cambiar nada menos que añada más colores o algo por el estilo te ha quedado simétrico hombre no sé tendría que mirar el logo original también voy a buscarlo igual mirando el logo original puedo sacar alguna cosa lo voy a poner aquí bien pequeñito y hombre en el logo original la C no es más grande es igual y la que es más grande es la P la K sería un poco más así y la J se vendría un poco más así las S no se deberían alargar por abajo por lo que te quedaría un poco más raro y la P se supone que es más alta pero entonces no vamos de aquí mucho casi mejor no hacerlo y lo suyo sería que hubiera un píxel más entre la C y la P mira igual se puede es un pequeño sacrificio pero igual podemos ampliar un píxel el tamaño del logo y así ganamos bueno claro igual habría que hacerlo también para el otro lado ah mira igual así podemos recuperar el segundo píxel de la J moviéndolo para acá la P es que queda muy mal vale esto de aquí abajo son como palmeras aunque este es como redondo el original parece que es más redondo lo tienes que poner en Discord pero ya te digo que hoy no hoy no va a dar tiempo porque ya hay demasiados puestos tendrá que ser otro día vale entonces yo terminaría de completar la redonda por aquí abajo que ahora que lo veo no es redonda si esto viene por aquí vale esta sería la redonda perfecta y veo que no encaja muy bien con lo que había abajo por lo que igual si podemos hacer alguna regla aquí efectivamente claro aquí empieza más bueno en realidad aquí empieza en la pero bueno claro eso eso ya sería demasiado porque con la tipografía no tenemos margen vale esto viene aquí vale entonces y aquí abajo estarían las palmeras bueno palmeras que van a ser unos unas líneas aquí de ruido que os tendréis que imaginar que son palmeras y la parte del dinosaurio está bastante bien igual podemos forzar un poco más la una mano bueno una mano o una pata no sé no sé cómo se diría pero algo así en la cabeza está bien bueno pues yo creo que ya está ahora tampoco es que haya cambiado mucho pero así es como estaba y esta es la revisión Jurassic Park venga siguiente que tenemos aquí ahora bueno un paisaje Shander ¿estás ahí? ¿todavía? cuéntame a ver un poco qué qué intenciones tenías esto es de 32 32 es 3,12 12 12,5 bueno creo que sí creo que ha acertado muy bien muy bien bueno pues está bastante bien me gusta mucho el árbol los colores los colores del árbol están súper bien he sombreado con el detalle de este detalle de aquí que hace que parezca que hay como pequeños cúmulos de ramas de hojas está muy bien solo veo que el este marrón está demasiado creo que está demasiado oscuro oscuro lo aclararía un poquito y este verde de aquí abajo también lo veo demasiado claro se supone que están las plantas oscurecería un poquito entonces esto marrón se supone que es el subsuelo o sea como si hubiese un corte en el suelo y se ve lo que hay debajo si es así en más que recto le daría algunas pequeñas ondulaciones para quedar un poco más irregular tengo aquí un mensaje bueno venga seguimos y con el la hierba pues poco igual cuanto más arriba pues menos deformado digamos y si está bajo tierra estas piedras igual me equivocaba y no estaba bajo tierra pero bueno pues si está bajo tierra no debería tener luz así que como mucho lo iluminaría está pasando aquí o le haría algo más tipo así bueno no creo que lo dejaría con un color plano esta rama es muy gruesa ahora que lo veo las ramas supone que cada vez se van haciendo más pequeñas las nubes se podrían hacer un poquito más redonditas aunque no están mal pero acabar con el sombreado como que parezca que tiene más volumen que es como lo que has hecho en realidad en el árbol o sea lo que has hecho en el árbol o sea eso mismo lo haces a las nubes con el color de las nubes y ya te queda perfecto como ves estoy haciendo lo mismo estas manchitas de aquí es lo mismo que le hacemos a las nubes si es que lo que es esta sombra de aquí que sigue siendo demasiado oscura tendría que aclarar haberla aclarado también porque está todo como sobreexpuesto y ya para darle un toque pues le podemos poner un pequeño degradado al fondo pero tampoco le pondría mucho ya veo que aquí hay dos colores aunque yo lo habría hecho al revés habría aclarado habría hecho que el color más claro sea el de arriba que se supone que es donde está el sol así que aquí nos quedaríamos con algo así normal aquí vamos a ver Vale, ya era esto, que esto es lo que a mí me gusta hacerlo con líneas, pero que en realidad no es que sea tampoco necesario. O sea, cada uno lo puede hacer como quiera el degradado. Pero últimamente no sé por qué me ha dado por hacerlos así. Voy a probar ahora de hacerlo más irregular, por ver qué pasa. A ver si queda bien. Aunque igual va a parecer que es el mar. Y eso no vendría a ser la idea. Pero así consigo que quede un poco más irregular. Y es un poco más interesante. A ver, es un estilo un poco raro hacer el cielo degradado con estas rayas. O sea, no lo voy a negar. Es un poquito raro, no? Pero bueno, lo quería probar. Ahora que veo las plantas estas se ven muy luminosas, no? Ah, claro, es porque ha oscurecido el cielo, claro. Así está, bien. Voy a bajarlo un poco. Algo así. No se me ve. Ah, que si me ve. Si me ve en negro. A ver. Voy a ponerle una locecita por aquí, a ver. Bueno. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Este es el original. Y esta es la revisión. Lo vamos a guardar. Un paisaje 001. Venga, siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Un ojo. Golden peluche 47. ¿Sigues ahí? Si tengo Twitch, me creé la cuenta y hice un par de streams, pero no me convenció mucho. O sea, empezar en stream, o sea, es como otra plataforma nueva. Aprender cómo funciona y no tengo paciencia. Así que me he quedado en TikTok. A ver, aquí un pixel tiene. 16. Imagen, tamaño de imagen. Estamos hablando de 6,25. Venga. Está bastante guay esto. Vamos a duplicar. Me choca un poco que el fondo se coma tanto a... Porque está más saturado el fondo que el personaje. Lo bajaría un pelín. Y le daría un pelín de contraste. Venga, vamos a mirar. Veo que es súper, súper simétrico. Pero aquí veo un píxel. Aquí. Que se podría cambiar. Para que sea un poco más regular la curva. Si la luz viene como de arriba, quizá todo eso tenía que estar más en sombra. Y ponerle los pies solo más en la parte de arriba. Y ponerle los pies solo más en la parte de arriba. Aquí lo oscurecería. Y le daría un poco más de forma a la mano para que se entienda bien. Que la cuesta un pelín. Entiendo que esto... Bueno. Es un puño cerrado, sí. Igual se puede... Hacer línea doble como para que se entienda que... Que hay sombra. Aquí esto no lo podríamos cargar. Este brillo de aquí... Igual lo subiría un poco. Y este que creo que lo podríamos conectar ya con esto. Y aquí voy a hacer una prueba. Una cosa que últimamente he visto mucho y me hace gracia. Esto de aquí. Conectarlo con el color de la línea. O sea, hacer desaparecer el color de la línea. Aquí el ojo este lo podemos dejar a... A un píxel. En la parte de arriba. Incluso por abajo. Exagerarlo aún más. Y si me apuras podemos hacer un efecto de rebote de luz. En el que en realidad hay un poco de luz por la parte de abajo. Que vendría a ser la luz que rebota en el suelo. ¿Cómo quedaría esto aplicado aquí? No. No. No funciona. Y con este tono... Me queda un poco raro. Bueno, igual con el color del fondo. Bueno, había que probarlo. Esto al... Kirokaze. Kirokaze se llama. Bueno, hay un pixel artist que hace mucho estas cosas y... Y a él le sale súper bien. Pero bueno, es como forma parte de su estilo. Siempre cuando oscurece acaba usando grises. Y hace rebotes de luz también con grises. Y le queda súper bien. Vale. Pues ya está la otra parte. El ojo creo que se puede redondear un pelín más. Porque me da la sensación de que aquí le falta... Un poquito. Un poquito. Ahí. Y esto... No sé muy bien yo. Porque esto, claro, como tendría que seguir la curva del ojo en realidad. Dos, dos... No. Y si la luz es simétrica, o casi casi simétrica, es como que tendría que venir más por aquí. Para que quede súper feo. Y ahora me he pasado tres puérboles, ¿no? Creo que el problema es que es muy ancho. Buenas, buenas noches. Pues yo creo que estoy variando un poco porque se está acercando la medianoche. Y ya estoy haciendo cosas raras. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Este es el original. Y esta es la revisión. Y lo vamos a llamar señor ojo. Y vamos a hacer el último. Tenemos aquí... El señor Anderson ha hecho un fantasma en un parque. Venga. 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 A los que no ha dado tiempo de hacer la revisión, acordaos que... Empiezo a las 10. Así que tenéis que venir a las 10 en punto. Pues el próximo lunes... A las 10 en punto de hora española, claro. Porque claro, si vienes tarde ya han puesto 10 píxelas antes. Y no me da tiempo de revisar todo. Esto es de 11. A ver, 100 entre 11. 9,09. Vaya. 9,09. Venga. Aquí está. Era así, tal cual, con esas rayas amarillas. Que se supone que son las rayas amarillas. Porque claro, está todo como en la sombra, ¿no? Vamos a ver. Venga. El banco está bien, no tiene línea negra, pero aquí sí, eso se hace un poco raro, yo se la quitaría. Le pondría la sombra justo debajo de los palitos y lo mismo haría en el banco. Esto rojo no sé qué es. Esta flor tampoco necesita línea, pero sí le puedes oscurecer justo debajo para que tenga volumen. Parece una carretera. Puede ser. Lo que pasa es que es muy oscuro. Entonces, bueno, si es una carretera vamos a hacer la gris. Y la línea la vamos a hacer... Así. No sé si se supone que la vamos a hacer aquí como otra línea, como si fuese el arcen o algo por el estilo. O una cera. Entonces, igual el banco tendría que tener como más volumen. Le pondríamos un poquito de sombra debajo. Aunque al parecer está todo como en sombra, pero bueno. Más que nada para que se entienda un poco más. Y al fantasmín también le ponemos un poquito de sombra por aquí. Se le ve bastante triste, pobre. Que no ha tenido un buen día. Sí, es bueno. Digamos que es una licencia artística. Esto es muy común porque desde que salió el Zelda en la NES, donde tú el suelo lo ves desde arriba, ver los personajes, los ves frontales, es como que nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas. Yo el cartel lo haría más grande, mira. Lo movería todo un poquito más al medio. Para poder hacer el cartel un poquito más grande. Aquí. El árbol un poquito más grande también. Aquí. Así. El perímetro del agua lo haría más claro. No más oscuro. Esto está bastante bien. Entonces aquí la gracia de esto sería con un color más claro simular como que el fantasmín está aquí reflejado en el agua, ¿no? Uy, no. Duos, no, por favor. Sí, estoy pensando en quitarle la línea. Así o incluso más. Así o incluso más. Bueno, como nada, tiene líneas. Y que tenga la cara tan asimétrica se me hace un poco raro. raro. Pero bueno. ¿Qué estaba pensando yo así? Y solo subo los ojos. Así, no sé, me gusta más así. Es que así está como muy triste. Así está como sobre un fantasma. Pero así. Bueno, igual la intención era que estuviera triste. No tanto, ¿no? Bueno, vamos a dejar así. Y yo creo que ya está. Este es el original. Y esta es la revisión. Y lo vamos a llamar Fantasmi. Venga. Venga, va. Voy a hacer otro que este ha ido muy rápido. Pero ahora sí que es el último, ¿eh? Uf. Esto lo comenté ya el otro día. Claro, me lo vais poniendo todo a la vez. No, hasta que lo corrija lo vais a seguir poniendo. Esto lo comenté. No sé si tiene algún cambio de la otra vez que lo comenté. O si es exactamente el mismo. Porque veo que la cara sí es igual. Igual tiene más sombras dentro de las orejas, ¿no? Ah, sí. Tenía iluminación en las arrugas, si no recuerdo mal. Que dije que la quitara. Pues sí, parece que está revisado. Sí, sí. Dieciséis. Entonces esto es dieciséis, coma veinticinco. Venga. Vamos allá. Lo primero. Así ya rápido, rápido. Separar el fondo. ¿Por qué se me mezclaba? Estos son manos, ¿no? Ahora, aquí no estoy seguro si estas son las manos. ¿Dónde empieza la mano y dónde es fondo? Así que... Voy a intentar acertar. ¿Esto es fondo? Creo que sí. Y eso es mano. Contiguo. Venga. Es que ahora sí puedo trabajar mejor. Porque si no, me cuesta mucho ver... ¿Qué es qué? Ahora veo las manos perfectamente. Muy bien. Venga. Bueno, aquí te has pasado un poquito con el número de colores. Esto lo podría solucionar con tres. Es simétrico, ¿no? Sí. Bueno. Lo voy a hacer un poco rápido. ¿Vale? Porque estoy muerto de sueño ya. Vale. La cara ha quedado muy bien. La verdad. Igual hay demasiado contraste en... En los ojos comparado con las líneas de la boca. Así que voy a probar. De ajustarlo. Un poquito así. Un poquito así. Pero así me cuadra un poco más. Vale. Luego la luz. La luz está mucho mejor que la otra vez. Aquí hay demasiados colores todavía. Y aquí hay demasiados colores todavía. Esto... Podría estar más clara. Muy bien. Esta de aquí, como está en la luz, también podría ser más clara. Un poco para evitar que el contraste sea tan fuerte. Aquí también podemos simplificarlo a otro color, igual que aquí arriba. Aquí está bastante bien. Y esto, como se esconde por detrás, casi que lo oscurecería. Pa, 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 pa. Esto un poquito más oscuro. Venga. Aquí. También lo haría oscuro. Y esta sombra la alargaría más. ¿Qué más? Hombre, la línea de las arrugas... Yo personalmente no le pondría. Yo creo que quedaría mejor sin... Dándole un poquito de volumen a esto. Igual esto de aquí no necesita tanta luz. Las manos las pondría totalmente en sombra. Bueno, está complicando. Está complicando. Venga. Esto más claro. Ahora ya lo estoy haciendo por intuición. Creo que esto tiene que ir más claro. Aquí se me hace mucho contraste. Esos. Esos. Luego, lo que me hace mucho. Pues lo he dicho. Por eso me he dicho. La línea de las arrugas... Esos. La línea de las arrugas... al final estoy perdiendo la forma vale, este de aquí más fino un poco de sombra por abajo y quizá a la cabeza le falta un pelín un pelín de nada de luz por aquí para que se vaya más la atención ahí arriba vale, y ahora a ver qué hacemos con el fondo igual solo hay que desaturarlo y ya está bueno, aquí el problema que hay creo que son los blancos hay tantos puntitos blancos que se los están comiendo todos creo que sería mejor quitarlos bueno, vamos a hacer un apaño bien, así queda mucho mejor, ¿no? sin puntitos blancos queda mucho mejor luego lo podemos de hecho mira, sin puntitos no hace falta ni escurecer creo que así queda bastante bien así que este es el original y esta es la revisión venga ahora sí me voy a dormir muchas gracias y el lunes que viene si todo va bien haremos otro y ya será de revisiones de Pixlr ¿de acuerdo? acordaos que empiezo a las 10 y según vais entrando y vas poniéndolos en el Discord los voy a ir revisando así que muchas gracias adiós así que vamos a hacer un saludo vamos a hacer un saludo vamos a hacer un saludo